Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la delegación Iztacalco. Llámanos, 56504180. Muy buenas tardes, estamos en otra edición más de Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Mario, ¿qué te parece en este mes que hay muchos eventos aquí en la delegación Iztacalco en las diferentes colonias? Me parece muy bien. Buenas tardes a todos nuestros istacalquenses. Los saludamos desde Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Efectivamente, como dices Daniel, en este fin de mes de abril, se van a festejar los niños en grande por el jefe delegacional. Les va a otorgar miles de regalos a muchos niños de la demarcación y también se aproxima el 10 de mayo, en el cual también va a estar presente el jefe delegacional y mucha gente de la delegación Iztacalco obsequiando y haciendo rifas y regalos para todas las madres en su día 10 de mayo y lo va a hacer en diferentes colonias. Vemos que también el jefe delegacional ha mandado regalos en diferentes partes, en diferentes puntos. El día del niño se está celebrando también en la Ramos Millán, en la colonia agrícola oriental, en la Pantitlán, en los picos de Iztacalco y también el día de las mamás, que también no nada más el día 10, sino que en diferentes días, en diferentes eventos y diferentes líderes en diferentes lugares están celebrando este día las mamás. También el día 13 de mayo en la colonia agrícola oriental tenemos información relevante, ya que el jefe delegacional pues les va a traer a todas las mamás los titanios de la salsa y también el día 14 en la esplanada delegacional pues va a estar el grupo La Sonora Dinamita, Mario. Efectivamente va a estar La Sonora Dinamita, va a estar cerrando, es un cierre de lujo para todas las mamás de Iztacalco y también hubo eventos para los niños en la colonia de Rodeo, en la colonia Granjas México, en la colonia Cuchilla, en la colonia Zapata Belén, en muchas colonias como bien tú lo decías, Daniel, de esta demarcación de Iztacalco. También vamos a tener el evento, Mario, que se celebrará en todos los indies, pero se va a realizar en la granja didáctica, donde todos los niños se les va a regalar juguetes, pero también van a pasar a la granja didáctica a conocer a todos los animalitos domésticos que hay en ella y junto con sus papás va a ser algo pues en grande también ahí en la granja didáctica y también en la Michuca van a celebrar a las mamás el bloque de las mujeres con esta Areli y Claridad. Si es, el bloque de mujeres de Areli, Claridad y Livia, saludos para ellas, estuvimos presentes en su evento también, también en el de los indies, la verdad la pasamos muy bien y ustedes, Iztacalcenses, van a poder ver por radio y televisión Iztacalco. Pues vamos a tener varios eventos en diferentes colonias, también en la Ramos Millán van a celebrar a las mamás, va a haber lucha libre ahí cerca del mercado del Río Frío, donde pues también los luchadores van a hacer presencia, van a dar un gran espectáculo y ¿qué crees, Mario? También a las mamás les van a llevar a unos strippers. No, pues se enseñan para las mamás que les van a llevar a esos strippers, pero ojalá que el día del padre también a los hombres nos lleven también unas chicas, ¿no? Para verlas bailando y disfrutarlas. Pues es el día de las mamás y este mes de mayo pues es en grande, hay muchas sorpresas, hay regalos, hay rifas, el jefe delegacional pues está pues celebrando en grande a las mamás y también van a rifar, fíjate, salas, va a haber comedores, hay pantallas también que se van a rifar. Refrigeradores. Refrigeradores y otros productos domésticos más que van a rifar en estos días. Pondos de microondas, en juego de vasos, con su jarra, en fin, ventiladores, muchos, muchos regalos para las mamás de Iztacalco. No nada más es el 10 de mayo como cada año se celebra, sino en diferentes días se va a ver muchos eventos aquí en la delegación Iztacalco, en diferentes colonias y el jefe delegacional como siempre demostrando su trabajo y el talento que él tiene pues celebrando en grande a las mamás y el día de los niños. Sí, incluso ustedes lo pueden ver, a los niños se quedan sus juguetes en unas boxas verdes, en la cual se ve infinidad, la verdad parecía que no tenía término la fila que se les otorgaba a los niños que iban junto con sus mamás para estos obsequios que se les otorgaba la delegación Iztacalco. Pues vamos a regresar en un momento más a esta red de televisión Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Regresamos en un momento más. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en las nubes voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo vuelto feliz, aholí tú, yo jamás me alejaré de ti. En un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. Se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Ya la pequeña abeja de llamar en Maya, la pequeña y dulce abeja Maya, Maya vuela sin pisar. En su mundo se invala, ya no hay problema que nos solucione Maya, la pequeña y dulce abeja Maya, Maya yo te quiero Maya, 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 Maya ven háblanos de ti. Música Era ser una vez, un planeta triste y oscuro y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Música 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 A ti, que me diste tu vida, tu amor e tu espacio. Música Música A ti, que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti, que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti y fiel que rubí. Música A ti, te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. Música A ti, mis respetos, senhora, 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 senhora. Música A ti, mi guerrero invencible, a ti, luchador incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Música 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 Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la delegación Iztacalco. Llámanos, 5650 4180. Radio Iztacalco. Gracias.